Los principales problemas que tiene el centro histórico en materia de movilidad son un transporte público desordenado que emite contaminación por ruido y provoca congestión vehicular. Según un diagnóstico el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el cual se propone generar cruces seguros y fases semafóricas suficientes para los transeúntes. En el estudio diagnóstico de movilidad del Centro Histórico de la Ciudad de México y propuestas para su peatonalización, la institución bancaria informó que 831.774 viajes diarios entre semana tienen como origen y destino el primer cuadro capitalino, donde hay una alta concentración de empleos, escuelas, instituciones, museos y actividades comerciales, entre otros, y por su localización miles de viajes de paso utilizan sus calles. ¿Te puede interesar? En estas alcaldías no querrán salir de la cama por bajas temperaturas de acuerdo con un análisis del organismo, 16% de los peatones llegan caminando a esa zona de la Ciudad de México, 66% usa el metro y solamente 3,4% lo hace en auto particular. El BID explicó que el cambio de patrón de ocupación del uso del suelo en esa parte de la ciudad para dar prioridad a los usos comerciales y de servicios y dejar en segundo plano los usos habitacionales, contribuyeron a la problemática de movilidad y a la degradación del entorno urbano. CDMX crisis en el metro. Por falta de mantenimiento asimismo, falta orden en el transporte público, excepto la línea 4 del metrobús, la fuerte presencia de taxis, la demanda de actividades de carga y descarga en modos motorizados y no motorizados y ocupación de ejes, viales y vialidades locales por el comercio informal. La suma de estos factores han incrementado la congestión vial y debilitado. La seguridad vial, generando las externalidades negativas asociados a estas, mala calidad del aire, reducción en la productividad, problemas de salud pública, entre otros, resume el estudio. Ante esta situación, el BID se manifestó a favor de mejorar la calidad del espacio público con la activación de la vida pública y la revalorización del peatón, el ciclista y transporte público. También puedes leer, líder sindical acusa a ex bombero por ataque en la condesa en cuanto a la seguridad vial del centro histórico. Se toman en cuenta datos de los Institutos Nacional de Estadística y Geografía, y el de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales indican que el eje central es la vialidad más peligrosa, especialmente en sus cruces con Isasaga, Fraiser Bando y Eje 1 Norte, y la mayoría de los arpellamientos se registran en las salidas de las estaciones del metro, donde la afluencia es mayor. Finalmente, los accidentes viales. Dedeben principalmente por rebasar la velocidad permitida, la escasa fase verde para los peatones y la baja infraestructura peatonal. Por lo que es necesario generar cruces seguros y fases semafóricas suficientes para los transeúntes. CDMX en enero comenzará la reconstrucción masiva, asegura Cravioto.